Y en el municipio de Curillo, Caquetá, la comunidad se reunió con voceros de las FARC y el Gobierno Nacional para llegar a acuerdos sobre la sustitución gradual y voluntaria de cultivos ilícitos. En el municipio de Curillo, en el sur del departamento del Caquetá, se realizó una reunión entre las comunidades campesinas cultivadoras de coca y la administración municipal con presencia de delegados de las FARC y del Gobierno Nacional. Con esta actividad buscan que estas comunidades campesinas se unan a los beneficios de la negociación del proceso de paz, donde se busca sustituir la coca por proyectos productivos, recibiendo recursos por parte del Estado para que abandonen este cultivo de uso ilícito. En estos momentos, sí, se están realizando una serie de jornadas de socialización con todas las comunidades del sector rural, sobre todo la parte de la producción de la coca. Y los acuerdos, pues, son los establecidos en La Habana, frente al favorecimiento de lo que son las comunidades en cuanto a proyectos productivos y algunos recursos, para su sostenimiento, mientras que se dé el desarrollo o producción de estos mismos proyectos. Esos son los acuerdos. En ese momento, lo que realmente se está haciendo es la socialización del proyecto. Y se instauró lo que es la Comisión Municipal de Planeación Participativa, que también está establecida dentro de estos acuerdos, donde la Alcaldía Municipal y los representantes de las comunidades van a hacer parte, donde se va a hacer la escogencia de los tipos de proyectos y todo el desarrollo que se quiere para la región. En esta primera reunión participaron más de 500 familias, pero se espera en los próximos días que otras familias se unan a diferentes actividades que se realizarán en Curillo, Caquetá, en busca de que las comunidades campesinas se convenzan de dejar atrás los cultivos de coca e inicien proyectos productivos con recursos del Estado. Pues hasta el momento y de acuerdo a la reunión que se celebró en lo que es la zona de la Novia, prácticamente manifestaron que se están de acuerdo y que se van a firmar, que se van a firmar el acuerdo, el acuerdo general y seguido de esto viene ya el acuerdo que firma cada persona o cada fincario frente al tema de la sustitución de cultivo y que es de manera voluntaria. Pues en estos momentos estábamos hablando más o menos los que se tiene, la reunión aspiramos a hacerlas con unas 600 personas aproximadamente, que son las que aspiramos que estén dentro de la reunión para desarrollar la socialización. Curillo, Caquetá, presenta el cuarto lugar en los municipios que presentan mayor cantidad de cultivos de uso ilícito en el departamento del Caquetá. El primer lugar lo ocupa el municipio de La Montañita, seguido de Puerto Rico y Cartagena del Cheirá.